Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Si se trata de una fiera, como la que tiene Juan Señores no se preocupen, ni loco voy a montar El que por su gusto muere, la muerte sabrá mejor Y pensando bien el caso, que se busca un domador Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Tiene la rabia del rayo, no se puede contener Y el diablo le pone el freno, menos se lo pone él El problema es bien sencillo, si lo quieres resolver Que se busca otro marido, que se busca otro querer Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Yo no sé cómo mi amigo, tanto puede soportar Tiene genio de bandera, y el alma de Lucifer Es violenta y majadera, qué mala es esa mujer Es violenta y majadera, qué mala es esa mujer Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Al igual que María Cristina, le gusta la mandadera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Por fuera y por dentro el mundo está lleno de majadera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Esa palomita, muy majadera, la mate, pum pum, me la come frita Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Si supiera que estoy echando al aire una canita Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Ella no esté por aquí, yo creo que es barranquillera Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer Esa mujer es una fiera, mírala, es una vandalera Castiga Pa' que afite Para todas hay Oh no no, oh 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 Esa mujer es una bandolera, es una pantera, es una bandolera, imperfecta, coqueta, esa mujer es una bandolera, es el cantar del gallo, es una bandolera, esa mujer es el rayo, esa mujer es una bandolera, mala y salamera, es una bandolera, me la llevo pa otro lado, es una bandolera, será positivo, será negativo, es una bandolera, a mujer ya no la aguanto, es una bandolera, me la llevo para el rancho, al borro, es una bandolera, Esa chica es peligrosa, es canalera, esa mujer es una bandolera, esa Eva es peligrosa, gasolinera, esa mujer es una bandolera, tiene la cara bonita, un cuerpo divino, que hermosa es esa mujer, Pero detrás de su cuerpo, su rostro felino, no puedo esconder por qué, esa mujer es una fiera, mírala, es una bandolera, esa mujer es una fiera, mírala, es una bandolera,